Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video para este canal de Cursos CAD Online. Mi nombre es David Castillo y como viste en el título del video o como llegaste a través de las ligas que han de andar por ahí, pues te estoy dando o trayendo el método para que tú obtengas un código de certificación de SOLIDWORKS en el nivel asociado. Este es un método que tiene vigencia hasta el 1 de agosto del 2020. Es decir, tú tienes hasta el 1 de agosto del 2020 para hacer el procedimiento para obtener el código y presentar el examen de certificación. Así que tienes relativamente poco tiempo, pero lo importante es que por este método tú dependes de ti mismo para obtener el código y pasar el examen. No tienes que invitar amigos, no tienes que hacer suscripciones ni esperar que se suscriban tus amigos de algo. Todo es netamente tuyo. Entonces, yendo directo al método, lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador de tu preferencia y buscar la página de MySolidWorks. Entras a MySolidWorks.com M-I-G-A punto SolidWorks punto com y dentro de la página entras a la pestaña de Training y en Training te va a aparecer una etiqueta roja donde te dice que obtengas un acceso gratis para el examen de SolidWorks. Le das en Quiero saber más y aquí te da los pasos que tienes que seguir. Para obtener este acceso necesitas completar un examen y unos cursos de certificación de esta misma plataforma. Tienes que tener tu cuenta de VirtualTester y aquí te da el link si no la tienes para que la vayas generando y en las notas tú tienes que darte de alta en esta plataforma de MySolidWorks si no lo has hecho con el mismo correo que te das de alta en VirtualTester. VirtualTester. Tienes hasta el 1 de agosto del 2020 para hacer este curso y al finalizar el curso te da el examen. Este curso está en inglés o japonés. Son los idiomas disponibles. Son bastantes lecciones. Cada una de estas lecciones consta de una presentación, consta de un video de 5 a 10 minutos de la lección y un examen para revisar tus conocimientos. El examen está en inglés y son preguntas de opción múltiple o de verdadero o falso. Entonces, no hay pierde. Tienes tiempo para completar todo este curso, resolver todos los cuestionarios y darte de alta. Recuerda que para que esto sea válido, te tienes que loguear dentro de MySolidWorks. Tienes que crear una cuenta, ya sea que tengas número de serie o no lo tengas, tú te puedes dar de alta aquí. Así que te recomiendo que lo hagas. Aproveches esta opción de tiempo limitado que SolidWorks nos ofrece de manera directa. Mi nombre es David Castillo. Si te gustó, dale me gusta a este video. Suscríbete para que siempre te lleguen noticias nuevas en mi canal o veas mis tutoriales. Recuerda que al llegar a los 500 y 1,000 suscriptores van a ver dos dinámicas para que obtengas cursos de preparación con certificado de competencia laboral en el curso que tú busques de SolidWorks. Básico, avanzado, sheet metal, soldadura, superficies, costos o diseño sustentable. Sin más, por mi parte es todo por este video. Adiós.